Luego de que el Instituto Tecnológico de Cancún haya anunciado oficialmente la apertura de la carrera ferroviaria en el estado, la cual comenzará a finales de agosto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó la buena respuesta que ha tenido y manifestó que de seguir con alta demanda gestionarían para que se abran nuevas aulas. Es cierto, nos va muy bien con la apertura de la universidad, nos va muy bien las dos carreras, la ingeniería y la técnica, las dos extraordinarias, nos ha ido muy bien, sí están prácticamente, los grupos estaban ya abarrotados, estamos viendo si abrimos otro curso, otra aula, pero la verdad es que la respuesta ha sido extraordinaria, las mujeres, porque además dijeras, nos decían es que se van a inscribir hombres, nombre, ingenieras, un chorro de mujeres se han inscrito y van a tener una gran cantidad de trabajo, estamos bien contentos con el tren de la función social y la oportunidad compartida. ¿Se podría agregar otra universidad a eso? Sí, estamos trabajando, estamos trabajando con ellos y la posibilidad, claro que existe, trabajamos mucho en el currículum, la currícula, el cómo iban a ser las materias y claro, entre más sumemos, mucho mejor, el objetivo es que todas y todos los jóvenes tengan un espacio en un plantel educativo y hoy se abre el panorama, aparte de todos los beneficios del Tren Maya, ya se abre el panorama de tener más carreras y más trabajo. Mara Lezama celebró que se han registrado un importante número de mujeres a estas carreras, pues consideró que se abren las puertas para las mujeres y así rompen con los estigmas con respecto a las ingenierías. También no descartó que en un futuro más universidades sumen esta carrera en sus ofertas educativas. Cabe recordar que las autoridades del Instituto Tecnológico de Cancún informaron que el examen de admisión para esta carrera se llevará a cabo el 17 de agosto, por lo que los aspirantes tienen hasta el 15 de agosto para inscribirse y recibirán un 50% de descuento en inscripción para los estudiantes de esta primera generación. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision Víctor Salazar.